Damos gracias al Eterno por la manifestación de su amor, de su cuidado y protección sobre la vida de nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hogares están bajo un cuidado sobrenatural. Es la protección del Eterno. Salmo 91 dice que nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Nuestros hijos son cubiertos bajo un manto sobrenatural en la protección del Eterno. En el nombre de Yeshua HaMashiach damos gracias. Porque nuestros hijos son librados de todo mal. Aleluya. Aleluya. Hablamos bendición a la vida de nuestros hijos e hijas. Proclamamos protección sobrenatural en sus vidas. Su crecimiento, su desarrollo, sus estudios, sus juegos, cuando comen, cuando duermen. En todo tiempo, la bendición del Eterno está sobre ellos, sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. Tú y yo tenemos completa seguridad, confianza en lo que está escrito en su palabra. Nuestros hijos y nuestras hijas habitan al abrigo del Altísimo, moran bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya.